Ay pobrecito, fíjate que me quedé dormida, que corje me dio. Mis amigas, mis amigos, siempre es un gusto, un placer, un privilegio poder estar con ustedes en estos videos. Hoy vamos a platicar de Yolanda Varela, una artista con una suerte extraordinaria. Ella fue elegida para su primera película para participar en dos tipos de cuidado, al lado de Jorge Negrete y Pedro Infante. Los máximos ídolos y la única película que filmaron juntos. Poca vergüenza, ¿y Enriqueta la de la funeraria? Esa murió. Bueno, Yolanda Varela, una mujer muy bella, filma varias películas, tiene mucho éxito, pero conoce al hijo del director Fernando de Fuentes y decide casarse y con esto se olvida del cine. Ismael Rodríguez la llama posteriormente y logra hacer que ella trabaje en la multipremiada cinta El Niño y el Muro. Pero a partir de ahí filma otras dos cintas más y nadie logra que regrese al cine. Se dedica a su casa, se dedica a sus cuatro hijos y obviamente a su esposo. Pero durante el tiempo que trabajó en el cine, pues hizo varias películas muy interesantes y que podremos llamar de la época de oro del cine mexicano. Vamos a conocer su historia. ¿Qué fue de Yolanda Varela? Hermosa estrella de la película Escuela de Rateros. Si no te quise. Y cuando te casaste sufrí mucho. No te imaginas lo que lloré. Su nombre fue Carmen Yolanda Sainz Reyes. Nació el 30 de marzo de 1930 en Hidalgo del Parral, Chihuahua. Fue una actriz que trabajó en la llamada época de oro del cine mexicano, además de en algunas coproducciones con España. Desde muy joven comenzó a estudiar ballet en el Instituto Nacional de Bellas Artes. Y gracias a su natural simpatía, se abrió camino en la industria cinematográfica mexicana. Debutó en 1946 en la película Recuerdos de mi Valle, a la que siguieron varias intervenciones en pequeños papeles. Su primera gran oportunidad le llegó después de ganar el concurso Reina de los Fotógrafos, que organizaba la incipiente Televisión de México. Donde también concursó quien lograría el cuarto lugar de Miss Universo, Ana Berta Lepe. Solo que en este certamen quedaría relegada por Varela, a quien el productor y director Ismael Rodríguez escoge para uno de los roles principales de la cinta Dos Tipos de Cuidado de 1953. Película que reuniría por primera y única vez en pantalla a los máximos ídolos de México, Jorge Negrete y Pedro Infante. Después del éxito de Dos Tipos de Cuidado Yolanda Varela empieza a ser más requerida por los productores y filma las cintas Fuerza de los Humildes de 1955 con una de las parejas emblemáticas del cine mexicano, Roberto Cañedo y Columba Domínguez. Ese mismo año Varela filma lo que le pasó a Sansón junto a Germán Valdés Tintán. Posteriormente el Siete Leguas con Luis Aguilar. Después Viva la Juventud con Adalberto Martínez Resortes, María Victoria, Andy Russell y Lorena Velásquez. En 1956 filma Una movida chueca con Antonio Espino Clavillazo. Ese mismo año trabaja en Con quién andan nuestras hijas, con Marta Mijares y Silvia Derbez. Le seguiría el Sultán Descalzo nuevamente con Tintán y trabaja en la cinta Los Amantes por la que consigue la nominación al Ariel. En 1957 filma Escuela de Rateros, la última cinta de Pedro Infante. En 1958 participa en La Torre de Marfil con Ernesto Alonso y Marga López. Además quiero ser artista con Adalberto Martínez Resortes. En 1959 trabaja en Isla para Dos con Arturo de Córdoba. En 1960 realiza La Hermana Blanca con el galán español Jorge Mistral. Ese mismo año se casa con Fernando de Fuentes Reyes, hijo del célebre director y productor Fernando de Fuentes. A él lo conoció durante el rodaje de Lo que le pasó a Sansón de 1955 dejando temporalmente su carrera. A la que regresó gracias a la invitación que le haría Ismael Rodríguez para protagonizar la película México-Española rodada en Berlín, El Niño y el Muro de 1965, cinta multipremiada internacionalmente. Pese al gran recibimiento de esta cinta y a las nuevas ofertas de trabajo, Yolanda Varela decide dedicarse a su esposo, con quien procreó cuatro hijos, Yolanda, Gabriela, Fernanda y Fernando. Y solo acepta participar en dos cintas más, Departamento de Soltero de 1971 con Mauricio Garcés en la Cumbre del Éxito y una muy pequeña intervención en Diana, René y el Tibiri de 1988. En 1991 fallece su esposo y por el resto de su vida se mantiene alejada de la vida pública. La entrada de Yolanda Varela al mundo cinematográfico fue más que ideal, pues logró un papel protagónico junto a Pedro Infante y Jorge Negrete, poco después de haber incursionado en el mundo de los espectáculos. Con que te portaras bien sería bastante. ¿Y me porto mal? No, muy bien, niégame que andas enamorando a las Gutiérrez. Ay, ay, ¿ya ves cómo eres? Las Gutiérrez. Sin embargo, no todo era color rosa, pues se dice que Jorge Negrete fue muy grosero con ella y con parte del equipo. Sin embargo, con Pedro Infante la historia fue distinta, pues coprotagonizaron otro exitoso filme. Yolanda Varela se destacó con roles que iban de un extremo a otro. En Los Amantes, por ejemplo, encarnó a una prostituta. Mientras que en La Hermana Blanca interpretó a una monja. La picardía y vivacidad que caracterizaban a esta actriz la hacen inolvidable. Yolanda Varela fallece el 29 de agosto del 2009 a los 79 años de edad, víctima de una embolia cerebral. Bien, si deseas conocer más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.